donde se me menciona como implicado en una supuesta conspiración de financiamiento de campañas políticas con dinero irregular. Es falso. Y lo decimos categóricamente porque estas aseveraciones son perversas, falsas acusaciones que realiza un traficante de drogas que se identifica como Alexander Ardón y lo ha hecho la cadena Univisión. Esto debemos de ponerlo en contexto, en el verdadero contexto. Si bien es cierto, es un documento que se sometió ante un juez de lo que verdaderamente se trata. Es de las declaraciones como testigo de un narcotraficante en un caso que no está relacionado a una acusación directa a mi persona. Eso se debe a que se ha sentido afectado por las decisiones tomadas desde que yo era presidente del Congreso, durante mi gobierno, y me refiero a qué decisión. A la extradición, a la incautación de bienes, a la depuración policial. Todos los hondureños saben que hemos llevado el liderazgo en la batalla sin precedentes para liberar al país del control de los narcotraficantes. Hemos trabajado en una alianza efectiva, cercana, muy productiva con el gobierno de Estados Unidos, con otros gobiernos, y ahí están los resultados. Desde antes de ser presidente de la República, apoyé y me encargué de liderar la lucha contra la criminalidad. Gracias a nuestra gestión, en la presidencia del Congreso, muchos otros diputados, aprobamos la reforma a la Constitución que significó la extradición y además mucha normativa contenida en leyes contra el crimen como la ley contra el lavado de activos, la ley de privación de dominio, impulsamos la depuración policial, el fortalecimiento de la policía, fortalecimiento de las agencias de seguridad, algo a lo que los líderes de la oposición siempre se han opuesto. Lo que está ocurriendo es un ataque con un afán de venganza. Lo repito, es una venganza que buscan los narcotraficantes contra el único presidente que ha hecho lo que tenía que hacer y es lógico esperar la reacción de estos criminales tratando de evitar que sigamos con nuestra lucha, pero no nos vamos a detener. Pueblo hondureño, estas campañas no son ni más ni menos que las represalias ante todas las medidas que hemos tomado en contra del narcotráfico del mundo criminal. La extradición, la reacción, viene de los narcotraficantes, sus asociados y sus aliados políticos. Las acusaciones infundadas y sin pruebas que circulan son parte de una conspiración en contra de nuestro gobierno. Lo quiero decir hoy desde Honduras para el mundo. son acciones que vienen en contra de la política que hemos impulsado para traerle paz y tranquilidad a Honduras. Estas acusaciones falsas son generadas por las mismas personas, unas que están guardando prisión y otras que por temor se fueron a entregar a quienes les hemos incautado sus bienes como consecuencia de las medidas que nuestro gobierno y que los demás entes del Estado han tomado en contra del crimen organizado. Y repito cosas que no ocurrían antes. No vamos a aceptar que fuentes no oficiales, anónimas y que están siendo juzgados tratando de bajarse sus condenas gente que reconoce que ha asesinado, que ha hecho lo peor de lo peor, desprestigien todo el trabajo que hemos hecho y que tanto nos ha costado. ¿De quién se trata este individuo? Se trata de Alexander Ardón a quien le negué la posibilidad de ser parte de mi movimiento político cuando él buscaba la reelección como alcalde del Paraíso Copán en el año 2012. Además, él se vio directamente afectado por las decisiones de mi gobierno relacionadas con la extradición y también la incautación de bienes. Se le incautó alrededor de 25 bienes inmuebles ya. Incluso también durante mi gobierno allá por el año 2015 separé a su hermano de la dirección del fondo vial y después ordené cerrar el fondo vial para pasarle todos estos recursos o a INSEP o también principalmente a Honduras Invest. lo dije en aquel momento que sabía que al aprobar la extradición iban a haber consecuencias y estoy seguro estoy seguro que vendrán más ataques quizá más tarde mañana y así seguirán y más conspiraciones gracias a Dios que las represalias son solo en mi contra y no como sucedió en otros países que también iniciaron esta lucha contra la criminalidad y aprobaron la extradición. Yo decidí asumir ese riesgo porque estoy preparado y no tengo temor y voy a seguir en la lucha a favor de la gente honesta de Honduras porque somos malos buenos y quiero dejar claro de forma contundente no tengo temor y no voy a retroceder ni un milímetro en la lucha contra los narcotraficantes los otros criminales si eso es lo que tratan de hacer que retrocedamos están muy equivocados están muy equivocados conmigo voy a hacer lo que tenga que hacer para combatir los criminales y traerle paz a Honduras y hago un llamado a todos los buenos hondureños que vean que de esta situación se quieren aprovechar políticos sin escrúpulos y otros que todo mundo sabe que están vinculados al narcotráfico políticos que se han beneficiado de esa actividad criminal que quieren que abandonemos esta lucha pero no nos van a detener este es el momento de saber de saber quién es quién no olvidar quienes aprobamos la extradición quienes estuvieron en contra y quienes estuvieron coludidos con el mundo criminal en todas las medidas que hemos tomado fíjense bien para fortalecer la seguridad para aprobar la extradición para las cárceles de máxima seguridad para la la reestructuración policial para todo lo que es las nuevas fuerzas de seguridad hay un patrón bien claro Mel Zelaya y Salvador Narrala siempre estuvieron en contra al igual que los policías depurados las maras y pandillas los narcotraficantes extraditados y los que se han ido a entregar todos han coincidido en contra de esta política criminal se los digo a estos criminales a sus aliados políticos nacionales e internacionales estamos firmes estoy firme en mi lucha y no nos van a detener no vamos a retroceder por el contrario vamos a endurecer cada una de las acciones que hemos tomado contra la narcoactividad la criminalidad en general ese es nuestro compromiso y le hago un llamado todos los buenos hondureños a las fuerzas de seguridad y operadores de justicia para que hoy más que nunca unamos esfuerzos y sigamos en la lucha por recuperar el país como lo hemos venido haciendo sin detenernos y terminar de una vez por todas con las bandas y esas organizaciones criminales que tanto lucho y dolor luto y dolor le han causado al pueblo hondureño seguimos con toda la disposición de colaborar con las autoridades nacionales las de Estados Unidos y de cualquier otro país para que aquel que haya violentado la ley sea presentado ante la justicia y de manera ejemplar se haga justicia porque nadie está por encima de la ley en los próximos días estaremos enviando un paquete de medidas al Congreso Nacional para endurecer y volver más sostenible esta lucha contra la criminalidad organizada el pueblo hondureño puede confiar que con la guía de Dios con el apoyo de cada hombre y mujer que están en los entes de seguridad de orden público operadores de justicia con todo aquel buen hondureño seguiremos avanzando y obteniendo más resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado porque eso es salvar vidas contribuir a la prosperidad del país y que quede claro cada día seremos más efectivos en identificar dónde están los criminales cómo operan para capturarlos y llevarlos a enfrentar la justicia no nos van a detener muchas gracias buenas noches bueno he escuchado por parte del presidente Juan Orlando Hernando quien ha señalado que las acusaciones que se dieron a luz ese día por parte de la publicación de un medio de comunicación no son no tienen validez y que todo se debe a una venganza por parte de los narcotraficantes que se encuentran en estos momentos en Estados Unidos es lo que le podemos informar a esta hora de la noche con las palabras del presidente Juan Orlando Hernández retorno con usted muy buenas noches